Contigo me doy un tiro, pa' que veas lo que se siente, Humberto dijo a Ramiro, si es que muy puestos los tienes, como me las pongan brinco, ahora tú dime que quieres. Yo quiero mucho a Zulema, por ella yo doy la vida, el que la toca se quema, puede que pierda la vida, dijo Ramiro Huerta, defendiendo a su querida. A ninguno quiero yo, los dos son puros bocones, a mi se me hacen señores, que son crias de correllones, y son rivales de amores, que se acaben las traiciones. Se oyeron dos cogonazos, de una escuadra que sonó, Zulema hecha a pedazos, por el suelo cayó, Ramiro salió volando, por defender a su amor. Hay mujeres tan hermosas, que no tienen corazón, con los hombres ellas gozan, y nunca sienten temor, pero cuando las provocan, no piensan que no es traición. Y así termina la historia, Alberto también cayó, los tres quedaron sin vida, Ramiro ya se mató, de los tres falsos amigos, toda esta historia quedó.